Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha estado ligado con Colombia, en especial durante el tiempo de negociación y firma del proceso de paz con las FARC. Les pido una oración especial por esa tierra maravillosa, para que con la colaboración de todos, se pueda llegar finalmente a la paz tan deseada y necesaria para una digna convivencia humana. Pido reconciliación para el querido pueblo colombiano, que desea cumplir un nuevo y valiente diálogo y reconciliación. Francisco ha enviado constantemente mensajes de fe y esperanza para el pueblo colombiano en lo que respecta a esta nueva etapa de reconciliación que vive el país. Hay que arriesgarse a cimentar la paz desde las víctimas, con un compromiso permanente para que se restaure su dignidad. La paz debe construirse sobre la justicia, el desarrollo humano integral y el respeto de los derechos humanos, la custodia de la creación. La visita del Papa será una contribución a la reflexión de la paz y esperanza después de más de 50 años de guerra.